Ofrenda Urbana Es el arte accidental Ofrenda Urbana Hola, felicítenme. Por fin conseguí trabajo. ¿Pero no habías conseguido ya? ¿Habías conseguido? No me acuerdo. Sí, lo del servicio integral para fiestas. Ah, eso sí, pero no. Yo lo que les había dicho no era la verdad. Solo estaba tanteando el terreno. Porque a mí me habían dicho que lo del servicio para fiestas era algo más lucrativo que lo que yo buscaba. Pero no hay caso. Uno tiene que dedicarse a hacer lo que le gusta, aunque gane menos. Ay, pero con la Academia de Instrucción Matrimonial, ¿igual lo seguís? Sí o sí. Dejé de lado mis críticas. Mis dos trabajos se complementan de forma perfecta. Y lo que aprendo en uno lo puedo volcar en el otro. El Shin y el Shang. El amor y la muerte. Por las mañanas preparo a la gente para casarse y por las tardes doy asistencia telefónica a suicidas. A propósito, Vicky, ¿me puedes prestar tu teléfono? Prefiero que no, Clemente. De repente el que llamás tiene identificador de llamadas. Y me empieza a llamar a mí cuando estoy sola, para contarme sus miserias. Me empieza a usar como apoyo para salir a flote. Y yo ya tengo bastante con mis problemas. Yo tendría que estar llamando a ese servicio de asistencia a los suicidas. Sí, pero no pidas hablar conmigo, porque tenemos prohibido trabajar con conocidos. Además, ya te estoy dando instrucción matrimonial. Y quiero no mezclarlos tantos. Che, pero ¿no se gana mucho en ese servicio de asistencia? Yo estaba buscando un tercer trabajo para la noche. Che, se gana poco, porque no es fácil lograr que las personas se suiciden. Muchos te llaman y te dicen que se quieren suicidar, pero en la mayoría de los casos es un juego, una especie de berrinche que hacen para conseguir algo de los demás. Y por más hábil que seas, no los puedes convencer de que se maten de ninguna forma. Y a mí me pagan por persona suicidada. ¿Y no podés ir y matarlos vos y dejar todo como para que parezca un suicidio? Pero Vicky, me sorprende que me puedas creer capaz de hacer una cosa así. Che, ¿y cuánto te pagan por cada suicidio? Si arreglamos un porcentaje, yo puedo encargarme de los casos difíciles. Pero eso que estás proponiendo es ilegal. Además, tendrías que saber inglés y tener tiempo para viajar, porque muchos de los que llaman no son de acá. Llaman de Estados Unidos porque el servicio de asistencia para suicidas que tienen allá es mucho más caro. Y por más que tengan que hacer una llamada internacional, les resulta más barato llamar acá. ¿Vos hablas inglés? No, pero lo bailás. ¿Vos bailás inglés? Yo te vi en la última fiesta del consorcio. Tendré el movimiento. Tendré el movimiento. Gracias por ver el video.